Hola, somos Carmen y Nayara y este es un videoblog del festival Osondo Camiño. Ahora vamos Pablo y yo al camping a dejar las mochilas y después bajamos a la zona del festival. Ya estamos en el camping y ya pusimos todas las cosas. Nos acabamos de juntar con el vino y hoy vamos a ver a grupos como Black Eyed Peas, Rosalía, Ayaz y Brock, David Guetta y W. Música 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 Hola Coruña, ¿cómo estás? No, 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 no No, 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 no